La grabación Fue muy chévere como siempre, conocí mucha gente, interactué mucho, desvirtualicé otros tantos, con los amigos de Versión Beta estuvimos mucho tiempo, con los amigos de Internautismo estuvimos mucho tiempo y nada, eso es todo, chao. Campus Party Medellín, una oportunidad más para la innovación de la ciudad y de tantos jóvenes que vienen con proyectos de vida e intercambiar tecnología y muchas más cosas. Quiero que 10 sobre 10. Vuelva, vuelva a Medellín. Gracias Campus Party por una semana de locura. Muchas gracias al Campus Party, a Medellín, a Plaza Mayor y a todo, cada vez vemos más mujeres gamers, cada vez vemos más participación de mujeres acá en Campus Party, creo que ese es un punto de favor para nosotros. Lo mejor del Campus Party fue comer oblea todo el día, que me alimentara mucho, dormir, jugar mucho y volverme muy ñoño y no tener problemas por eso. Al final me puse un flotador de luz de UNED y fue muy bacano y con muchas gracias. Bueno, pues el Campus Party fue, en los primeros días, pues, como decepcionante porque, pues, por la parte de lo de la organización, tanto en los campings como en las entradas, Carnet fue una decepción, comparándonos con los anteriores campos. Nosotros, como nuestros campuseros de Boyacá, estamos con esa voz como de protesta. Estuvimos hablando con la gente directiva y, pues, en sí nos hicieron caso en varios aspectos. Ojalá para los próximos campos tengamos mucha más organización en estos aspectos. Pero, en conclusión, muchas gracias, Campus Perón 6. Gracias. Ya, pues, mi nombre es Felipe. Es la primera vez que vengo a un Campus Party. No, en Medellín estaba muy bacano. No conocí a la ciudad. Hicieron las oportunidades para conocer nueva gente. Aprendí muchísimas cosas. Pasé a la ciudad. Nada, agradecerle a Campus Party por todo el despliegue que han tenido. Y, nada, pues, será esperar el próximo año. A vernos. Gracias. Me ha gustado toda la experiencia, porque es mi primera experiencia de Campus Party. Eh... ¿Qué me ha gustado? Toda... toda la parte de mi vida. Nada más. Es difícil. 30 segundos. Buenísimo, Campus Party. Conocimos muchísimas personas. Aprendimos mucho de tecnología. Hicimos nuevos amigos, nuevos contactos para seguir contándoles a ustedes que están pasando en este mundo, donde los necrológicos se siguen moviendo cada vez más. Ya, ya pasaron 30 segundos. ¿Cómo se ve? Ya, chao.